¡Hola amiguitos, papitos y saguitivers! ¿Qué tal? ¿Cómo han estado? Mi nombre es Valentina Zoe. Este día declamaré un poema. El poema se llama Camino a la Quebrada, que fue escrito por el poeta, escritor salvadoreño, Alfredo Espino. Espero que lo disfruten muchísimo. Poema Camino a la Quebrada, de Alfredo Espino. Que alumbra en el camino, algún lucero, pues ahora vendrá de la quebrada, mi negra tan fresquita y perfumada, asma como el aire mañanero. Clama una voz en medio del sendero, abajo entre rumor de la cañada. Gime el agua y su queja desmayada se pierde en el silencio montañero. Y ella aparece en la cabeza el tol y en el talle reboso tornasol, que él le marcó el día de su santo. Y sus sombras se juntan y las huellas surgen del día. Y como por encanto, se borran poco a poco las estrellas del día. Amiguitos y papitos, los invito a suscribirse a mi canal de YouTube Valentina Soe TV a que le den like a mis videos y que activen la campanita de notificaciones para que sean los primeros en ver y disfrutar mis videos que yo preparo con mucho cariño y entusiasmo para todos ustedes. Además, quiero invitarlos a que me escuchen en mis podcasts por las plataformas Spotify, Apple Podcast, TuneIn, Google Podcast, Amazon Music, CastBox e iVoox. Me pueden encontrar como Valentina Soe, La Mochila Mágica, La Mochila Poética, El Rincón de los Juegos Mágicos, Aula Git y Poesía Poética Mundial. Los espero con mi corazón y los brazos abiertos. Este día quiero saludar a mis lindos suscriptores. Un saludo muy especial para Ángel, Sara y Danica Velázquez en Panamá, Daniel Morán en Washington, D.C., Henry Urbina en San Salvador y Zulma y Guadalupe Ayala en Michigan State. A todos mis suscriptores les mando la mejor energía del mundo mundial y mis deseos de prosperidad. Les mando muchos besitos y un fuerte abrazo. Nos vemos en mi próximo video. Bye! Bye! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.